Hoy vamos a hacer un reto, este reto lo voy a llamar carrera contra el sol, porque consiste en ver el amanecer aquí en Playa Pelicano, Veracruz, y vamos a terminar con el atardecer en Punta Comenta, en Mazunte, Oaxaca. Escogí estos puntos porque me pareció que tenemos la mejor vista para ver dónde sale y se oculta el sol en dos de los mejores destinos de México para ver estos momentos del día. La aplicación de mapas me dice que son 12 horas y media de viaje y mi reloj dice que tengo 12 horas 50 de sol. Tengo la ventaja de que la moto es un poco más rápida que un auto, pero la aplicación no calcula las paradas para cargar gasolina, que en 700 kilómetros yo calculo serán cuatro paradas, que aprovecharé para comer y descansar un poco, porque manejar moto cansa y dos horas no es poco. También tengo que darles unas buenas tomas de los paisajes increíbles que estaré cruzando. Y hay que recordar que la mitad de la ruta no es por autopista, entonces puedo encontrarme con tráfico. En pocas palabras la carrera es justa, no va a estar fácil. Mi banderazo de salida es cuando el sol salga completamente del horizonte, y mi objetivo es llegar antes de que el sol se meta en el horizonte. Quédense a ver si puedo lograr el reto. Y con esta postal, nos vamos. Como les decía en el intro, me quedan 12 horas y media de viaje. Vamos a empezar aquí en Boca del Río. Ahorita vamos rumbo a las cumbres de Maltrata. ¿Maltrata? No. A Culcingo. Nos vamos a las cumbres de Maltrata. Entonces va a ser autopista de aquí a Córdoba. No sé si pase yo a Orizaba todavía. Ya diré el mapa. Entonces autopista hasta Córdoba. De ahí me salgo por la carretera libre hacia las... hacia las cumbres de Aculcingo. De ahí llegamos a Tehuacán. Y pues de ahí... De ahí pa'l real, compadre. Bueno, ya pasamos a Orizaba. Acabo de salir de la autopista. Esta ya es la libre para ir a las cumbres de Aculcingo. Normalmente la ruta es por este... por la autopista. pero quise venir por acá porque esas cumbres de Aculcingo tienen algo muy característico que es que... los carriles se van cruzando. Bueno, entonces estas curvas están tan cerradas que tienen que cruzarlos para que los estrellas puedan dar la vuelta. Esto está muy interesante. Y aparte la vista desde allá arriba es... impresionante. Bien, 8.27. Ya tenemos tanque lleno. Ya limpié... mi parabrisas. Me estaba volviendo loco. Lleva Monsoy, ¿verdad? Y sigamos. Llevamos... 160 kilómetros. Es mi kilómetro. 160 de 700. Bue buen paisaje. Bue buen paisaje. Parece que vamos hacia allá. Si esas... no se ve en la cámara, pero... esas turbinas de viento. Aquí empiezan las curvas. donde se empiezan a cruzar los carriles, vean. De derecha te pasan a la izquierda. Para hacer una vuelta más amplia. Y vuelves a regresar. Mez himla a la izquierda. Hasta la izquierda. Y sentí a la izquierda. Y sentí a la izquierda para hacer una ropa de ropa. Si. Por favor, no. No, no. No. No, ni. No, ni. Lo, ni. No. ¡Suscríbete! 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 Para alguien que le encantan las motos, creo que no hay mejor carretera que una sí... Es súper entretenido estar curgando ¿Cómo carajos se le ocurren rebasar de esa manera? Seguramente me verán rebasar de vez en cuando en curva Pero hombre, yo sí me aseguro que no haya coches Se puede ver con mucha entelación Si ves hacia el lago Hacia donde está la carretera A veces se puede ver mucho más adelante Puedes ver si viene coche o no Reventarse así a la ciega cuando viene un coche Vaya que es responsable Bien, ahora todo el paisaje es completamente diferente Aquí es el bosque Y ahí abajo estamos a 28 grados Si no me acuerdo Bajo a 5 grados la temperatura Estamos a 23 y medio Así se sube bastante Bien, ya estamos en Tehuacán Me paré a desayunar No había desayunado Ya desayuné Y seguimos hacia Oaxaca No había desayunado No había desayunado ¡Gracias! Este es mi tramo favorito de la carretera hacia Oaxaca Se hacen espectaculares estas vistas ¡Gracias! 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 Pues aparte de estas vistas espectaculares es autopista con un buen pavimento y con curvas nada más puedes pedir que hay que pueden tratar de ¡Gracias! see ya ¡Gracias! En realidad es la altura de esa montaña, son unos 100 kilómetros más. Espectacular, qué listas, qué listas. ¡Suscríbete al canal! Ya descansé un ratito aquí en Oaxaca, ya cargué gasolina, ya pasé la última caseta de la autopista, de aquí en adelante solo nos queda carretera libre. ¡Qué calorón hace! Les tengo que decir algo. Primera, estamos a 35 grados y media y quinceo en Oaxaca. ¡Wow, qué calor hace! El sol un poquito más. Segundo, apenas. Todavía no termino de salir de Oaxaca. Falta un cachito, pero digamos que ya estoy en la salida a Oaxaca. Son exactamente casi la una de la tarde y el Google Maps me dice que tengo seis horas. Si hacemos cuentas, quiere decir que voy a llegar a las siete de la... Siete de la tarde y la hora que tengo que cumplir son las seis cincuenta, se supone que es cuando se oculta el sol el día de hoy. Entonces, como les dije al principio del día, está reñido, me tengo que apurar y todavía me queda una carga de gasolina. Pero ahí vamos, me desquito en las curvas. Son las tres de la tarde y vengo empezando en la zona de curvas. ¿Será que llego en tres horas y cachito? Todo indica que sí, está tranquila la carretera porque... Los que conocen esta carretera saben que hay muchos... Mucho trailer, mucho camión, mucha van... Que va muy lento y a veces no puedes rebasar. Eso es lo que puede retrasar mi llegada al atardecer en Mazunte. Digo que vamos bien. Pero... No hay que dejar de apretar porque... Si no, sí nos gana el sol y no queremos eso. Esta es una excelente despedida de esta carretera porque... Tengo entendido que en junio o julio van a abrir la autopista que va a Puerto Escondido. Y entonces... Realmente no tiene sentido volver a venir por acá. Son... Bastantes curvas. Digo que son divertidas, no me quejo, ¿no? Pero pues sí es... Sí están muy pesadas ya sea en coche o en moto. Creo que... Más en coche están más pesadas en coche que en moto, pero... O sea, sí llegas deshecho después de cubrir tanto en una moto de 250 kilos, ¿no? Entonces... Qué mejor manera de... De... Despedir esta carretera espectacular. Con un... Buen videíto, ¿no? De... Un buen videíto. Es que realmente son... Dos horas y media, me parece, de pura curva, sí. Sin tregua. Curva tras curva tras curva. Qué ricas curvas, la neta, ¿eh? Se hacía despedir la carretera, pero... Creo que no para siempre, ¿eh? No sé si regresaría aquí alguna otra vez, pero en moto y en coche ya no. A menos... Menos que haya un buen coche, ¿no? Pero bueno, es lo que es. No tiene sentido venir por acá mientras está la autopista. A menos que lo hagas por diversión. Claro está. Si solo vas de vacaciones... No tiene sentido. Estoy teniendo mucha suerte que realmente no hay mucho tráfico, ¿eh? No. No. No hay mucho tráfico. No hay mucho tráfico. Es que vale cometer uno que otro error, ¿no? Después de tantas horas de manejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!